A Bucaramanga llegaron desde Venezuela varios familiares de las víctimas del accidente de un bus registrado ayer en vías de Santander. Natalia Ayala, ¿qué le han dicho los familiares? Alejandra, buenas tardes. Lo que nos han dicho los familiares es que están esperando que avance la investigación para conocer qué fue lo que ocasionó este accidente, pues han tenido muy poca información de las autoridades y también de la empresa. Las familias han venido llegando desde la noche, incluso hoy en la mañana, a medicina legal a esperar que les entreguen los cuerpos. Sin embargo, viven un doble drama porque aseguran que no tienen recursos para trasladarlos hacia Venezuela y entonces están pidiendo o esperando mejor un apoyo de las autoridades en Colombia. Los 20 heridos de los 32 están siendo atendidos acá en el Hospital Universitario de Santander, 12 más en la clínica La Merced de Bucaramanga. Y según el último reporte médico que nos entregaron, la mayoría de ellos están estables. En la capital de Santander se encuentran varios familiares de las víctimas del bus accidentado en el municipio de El Playón. Consuelo Sanguino llegó desde Venezuela y espera que le entreguen los cuerpos de sus seres queridos. Tantas personas esperando el cuerpo de ellos allá y tenemos que esperar acá también que nos lo entreguen. Dicen que en dos días, que hoy, que mañana y nos tienen así y no sabemos. Pero al drama de esta familia, que perdió a dos de sus integrantes, se suma que no tienen recursos para trasladarlos a Venezuela. Estamos esperando que dicen que la empresa tiene que responder, pero no sabemos si la empresa ya se pronunció con la aseguradora, si en verdad ellos se van a hacer responsables de todo esto. No sabemos qué va a pasar. Las familias de las víctimas exigen respuestas. Según lo que dicen los sobrevivientes del accidente, fue que el conductor venía discutiendo con otro señor que querían pasarse, otro no lo dejaba pasar y en ese tipo de cosas fue donde tuvo el accidente, pues, iba en exceso de velocidad. Este fue el grupo de migrantes que partió desde Cajaceca, en Zulia, Venezuela, con rumbo a Cúcuta, después a Valledupar y Montería para llegar a Necoclí y de ahí buscar el sueño americano. Venía buscando un mejor futuro, venía luchando con sus sueños para poder ayudar a la familia. Se sabe que en Venezuela hay una crisis humanitaria y todos estamos intentando, buscando en otras partes, encontrar un mejor futuro. Algunos de los sobrevivientes aseguran que no continuarán con esta travesía. No, yo me regreso, yo me regreso, ya esto es una señal. Yo tengo otro propósito para nosotros, mi hermano, porque me dejo con vida. Y gracias a él voy a hacer las cosas bien y voy a buscar de cambiar mi vida, hermano. No, yo no me voy a devolver a Venezuela, porque tengo familia en Medellín y voy para Medellín. En el Hospital Universitario de Santander permanecen 20 de los 32 heridos. Dos de ellos se encuentran en UCI por la gravedad de sus heridas. Esta tragedia pone en evidencia el alto riesgo que corren los migrantes que deciden internarse en la peligrosa selva del Darién desde Colombia hacia Panamá, rumbo a los Estados Unidos. En este caso, la ruta prevista inició en Cajaceca, Estado de Zulia, en Venezuela. Luego Cúcuta, Valledupar, Montería y Necoclí, para luego internarse en la selva del Darién hacia Panamá, con rumbo a los Estados Unidos. En lo corrido de este año 2023, las autoridades migratorias panameñas han contabilizado, en condiciones similares, el paso de 230 mil migrantes. Entre ellos, escuchen esto, 40 mil niños, lo que significa en promedio el paso de mil personas diariamente. Durante todo el 2022, se contabilizaron 248 mil. La espesa selva del Darién, que separa Colombia de Panamá, tiene más de 5 mil kilómetros cuadrados, un territorio en el que tienen que enfrentar condiciones naturales como el paso por despeñaderos, trochas empinadas, ríos caudalosos y falta de agua potable. Además de la presencia de grupos criminales locales que roban, secuestran y ejercen violencia sexual. Según las investigaciones, varios de los migrantes que viajaban en el bus que se accidentó, iban hacia Necoclí, hacia Panamá. Allí, justamente en Necoclí, está Yasmin Cogoyo. Yasmin, ¿cuál es el panorama hoy en este municipio? Precisamente esa es la situación que viven los migrantes que a diario llegan a Necoclí. Algunos llevan más de un mes a la espera de tomar una lancha que los lleve ya sea a Candica, a Purganá, para atravesar la espesa selva del tapón del Darién, y así poder cumplir ese sueño de llegar a los Estados Unidos. Estamos sacando aproximadamente 500 por esta empresa migrantes diarios. Las dos empresas que hay en Necoclí, un comparativo de mil personas diariamente. Voy a inmigrar porque verdaderamente mi hijo es un niño recuperable y los tratamientos son en dólares y son muy costosos para mí. Emigré desde el 2018 hacia Perú, ahora en el 2023 hacia Estados Unidos con el favor de Dios. Así como ellos se encuentran en las playas de Necoclí, aproximadamente 300 familias que a diario esperan tomar una lancha para cruzar el Golfo de Urabá y llegar al tapón del Darién y también poder cumplir ese sueño americano. Y ante esa situación de migración masiva de venezolanos, nuestros compañeros de Caracol ahora hablaron con Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, sobre la crítica y urgente situación que se vive con la migración de esta población. ¿Qué es lo que pasa con los migrantes aquí en el país? Bienvenido. Bueno, Pablo, lamentablemente en este momento no hay, digámoslo así, una serie de políticas que se deberían asumir en el tema migratorio. Es quizá uno de los temas en los cuales estamos retrocediendo. Recordemos que hoy la migración venezolana llega a los 7 millones 320 mil personas que han salido de su país en los últimos años y el 40 por ciento de ellos se encuentra en territorio colombiano. El drama para los niños, para los menores de edad. Sí, lamentablemente, de hecho, pues la falta de construcción de política pública a los que más afecta es a los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, tanto migrantes venezolanos como colombo-venezolanos y retornados colombianos. ¿Qué pasa allí específicamente en esta zona? Bueno, lamentablemente hay que decir que cada vez sale población más vulnerable, es decir, jóvenes. En este momento tenemos una salida importante de familias jóvenes venezolanas. Estas familias tienen una dinámica en la cual no tienen la información adecuada. Ellos creen que pasar por el Danín es relativamente fácil, que van a estar a la vuelta de unos cuantos días en los Estados Unidos y desconocen los retos geográficos de una de las zonas tropicales más agrestes de la región.